El retorno de los bárbaros, tercera parte y última de la trilogía, el orden constitucional ha sido vertido tras el golpe de estado del presidente Rufino de León Bustamante, alias el Cuervo, que propicie una profunda reflexión sobre los destinos de un país que avanza entre dos fuerzas en pugno, las que se ascriben a los dictatos de una ética insobornable y las que se entregan a servir a los más dudosos intereses.